¿Cuáles son las reuniones técnicas para avanzar en la parcela? En el gobierno de Canarias nosotros vamos a incluir una partida pequeña ya para la adjudicación el año que viene, y digo pequeña porque el año que viene prácticamente no lo vamos a comer en la adjudicación del proyecto, que superará con creces los 10 millones de euros y a partir de ahí adjudicar a finales de año. Nuestra intención es que esta obra pueda terminar si todo sale bien y definitivamente resolvemos las cuestiones técnicas, que son sencillas, podamos iniciar la adjudicación a finales del año que viene, igual que nos pasa con el de Fuerteventura. Y luego otro tema que trataremos es la voluntad del gobierno de Canarias, del presidente y del vicepresidente, de plantear una reunión para empezar a avanzar en la participación del gobierno en la bajada de la Virgen. Yo creo que después de 10 años, todos los que somos palmeros, es verdad que esta fiesta se celebra aquí, pero es una fiesta insular porque al final nos mueve a todos, es un punto de encuentro cada vez que se celebra de las personas que están fuera, y yo creo que en eso el gobierno y la voluntad del gobierno es apostar fuerte por la bajada y en ese sentido habrá una reunión de presidente y vicepresidente con el alcalde, así me lo transmitía el presidente, y que transmitiera además el apoyo del gobierno para todos los actos y para que sea un momento, yo creo que es lo que es, emotivo y de añoranza y encuentro de todos los que están fuera que puedan regresar y de los que estamos aquí que podamos vivirla con normalidad. Sí, claro, 2024 no, nuestra intención es poder empezar con la tramitación del proyecto, de los pliegos del proyecto este año, a ver, urbanísticamente el ayuntamiento ha puesto todas las facilidades del mundo, ahora hay que concretar en esa parcela qué ubicación vamos a tener y qué espacio, y el planteamiento que traemos hoy, viene el personal técnico de la consejería con el del ayuntamiento, es terminar de cerrar ese aspecto, que ya no es un problema urbanístico, es decir, la mayor traba que podía haber está solventada. Y la otra parte, la del presupuesto, bueno, he dicho que ya incluiremos una partida para poder iniciar la adjudicación de la obra, tendremos que empezar, cuando resolvamos este aspecto técnico, la adjudicación del proyecto, y una vez hecha la adjudicación del proyecto, que lo tendremos a lo largo del año que viene, no sé cuánto, estamos hablando de una obra de más de 10 millones de euros, con lo cual no es un proyecto sencillo, una vez hecho el proyecto iniciaremos la adjudicación de obra, y para eso es para lo que hemos incluido, el borrador que tenemos de presupuesto, una partida para poder iniciar la adjudicación de obra el año que viene. Va a ser una obra de más de un año, habrá que, ya se lo dirán los arquitectos, en cuantos plazos, pero los plazos que sea, que tenga ya financiación consignada, y lo que quiero es poder iniciar la adjudicación, como digo, en el 25, porque así ya le damos continuidad, igual que estamos trabajando con el de Fuerteventura. Bueno, digo que muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria, y quiero hacer un doble agradecimiento. Primero a la consejera de Justicia y Presidencia, Nívez Leidy Barreto, por su sensibilidad desde el primer minuto de juego con Santa Cruz de la Palma y con la infraestructura que es fundamental, que es el nuevo Palacio de Justicia. Desde el primer minuto de juego que hemos iniciado hace ya algunos meses, los trabajos entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y su departamento y su consejería han sido facilidades en todo momento, no solo porque hay voluntad política y hay un compromiso político, sino porque desde el punto de vista técnico, como bien decía la consejera, llevan muchos meses trabajando los técnicos de la consejería con los técnicos también del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Por tanto, esa ya es una realidad, no solo el compromiso político, sino iniciar esos trabajos para ver todos nosotros el futuro Palacio de Justicia en la zona sur de Santa Cruz de la Palma, que creo que es importante. Recuerdo cuando hablamos la primera vez, le planteé a la consejera que era fundamental, que ya que era la entrada sur de Santa Cruz de la Palma, tenía que ser un lugar emblemático, un inmueble emblemático, un edificio emblemático, y esa sensibilidad también la tiene la propia consejería y en eso estamos avanzando. Y además le dijimos que era importante también buscar una solución a la zona de aparcamiento y estacionamiento que, como todos ustedes saben, tiene esta ciudad. Y también hay una voluntad clara por parte de la propia consejera y consejería para resolver o para ayudar también con esa solución. Ese es el primer agradecimiento, agradecerle de verdad, de manera sincera, su compromiso con esta ciudad, el compromiso de Nieves Ley de Barrieto con Santa Cruz de la Palma. Y un segundo agradecimiento que es al Gobierno de Canarias, lo ha expresado hoy aquí muy bien la consejera, he tenido contactos con el propio presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, lo ha hecho también con Manuel Domínguez para expresarle, en fin, nuestra inquietud de que las fiestas lustrales del próximo año 2025 hay una gran expectación, como todo el mundo sabe, y como ustedes saben que significa para los palmeros y palmeras la bajada de la Virgen de las Nieves. He encontrado apoyo, no solo por parte del presidente del Gobierno de Canarias, sino también por parte de su vicepresidente, para poder concretar la cantidad que pueda destinar el Gobierno de Canarias para la bajada de la Virgen. Lo que sí les puedo garantizar es que lo que sí me transmiten es que van a atender la petición que nosotros vamos a pedirle, y ya lo ha expresado hoy también la propia consejera. Yo creo que el Gobierno de Canarias va a empujar, como lo está haciendo también el Cabildo Insular de la Palma y otros patrocinadores, para que todos nos sintamos orgullosos de la bajada de la Virgen del año 2025. Va a ser una bajada importante, como ayer dijimos en rueda de prensa, y yo creo que todas las instituciones van a colaborar con ese compromiso. Yo veo, por supuesto, al Gobierno de Canarias también con esa sensibilidad, y por tanto ese doble agradecimiento, y con esto acabo, a todo el Gobierno, a su presidente a la cabeza, por tener también a Santa Cruz de la Palma en el corazón, a las fiestas lustrales de la Virgen de las Nieves del 2025. Sin ello, no podríamos celebrarlas, y por tanto, el que hoy la propia consejera haya anunciado esa reunión que podamos tener en el futuro para concretar ese compromiso presupuestario es, sin lugar a dudas, una buena noticia, que se une a la buena noticia del Palacio de Justicia en Santa Cruz de la Palma. ¿Qué expectativas de financiación tiene con nosotros? Yo, en fin, todavía tenemos que concretarlos, ¿no? Pero yo estoy convencido que van a ser generosos en el tratamiento que pueden tener la bajada de la Virgen. Ahora hay que definir qué es el grado de generosidad, pero yo creo que van a atender con... Bien, van a atender la demanda que le vamos a hacer desde el Ayuntamiento. Nosotros tenemos ya, más o menos, una aproximación de lo que va a ser ese borrador de presupuesto. Ya lo di a conocer al Consejo Rector el pasado lunes, y también sé el compromiso que le vamos a pedir al Gobierno de Canarias. Pero me permitan que no le adelante el compromiso, porque tendrán que ser ellos los que se comprometan públicamente y no yo. Pero, en todo caso, lo que sí les voy a pedir, tengo claro cuál es la cantidad y yo estoy convencido que van a atender favorablemente a esa cantidad. Gracias.